Vengo emprendiendo desde los 16 años de edad. Mi primer negocio fue la venta de las pacas. Luego de ello, incursiono el negocio de lo que es la venta de helados, donde tengo el mercado de distribuirle a lo que es la provincia independencia completa. Cuando me entero del programa de Empresalidad Femenina, lo hago por una joven de la comunidad, la cual me invitó a las capacitaciones. Empresalidad Femenina para mí ha sido una de las mejores iniciativas donde nosotros podemos tener capacitaciones gratuitas, donde también se nos ha facilitado un capital semilla para que nosotros podamos seguir creciendo en lo que es el ámbito del negocio. Yo le exhorto a todas las mujeres dominicanas que no se pierda de lo que son las capacitaciones del programa Empresalidad Femenina. Le agradezco a Industria y Comercio y Mi Pymes y a la cooperación de Ana Lucía por la iniciativa. Y cada vez que venga Empresalidad Femenina a capacitarnos, yo voy a ser la primera porque la experiencia que tengo es inolvidable.